Soy un pobre campesino Donde se oye el dulce trino De la ave que alegra el día Donde se toma agua fría Sin haber nevera alguna Esa es la vida montuna De Borinque en patria mía Se levanta el campesino Temprano de madrugada Coge el machete y la asada Y sigue con su destino Y por el mismo camino Regresa con alegría Va a la tienda y se le fía Lleva la compra a su casa Y así es que el jibarro pasa En Borinque en patria mía Cansado de trabajar Media gota la subida Dice a su esposa querida Vamos a economizar Y se pone a fabricar De tabla una alcancía Y casi todos los días Le ve echando un pelloncito Y así vive el jibarrito En Borinque en patria mía Música 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 Gracias por ver el video.